En Sonora hay una historia que es de todos, que nos dice quiénes somos y cómo somos. Nos impulsa y nos ayuda a construir nuestro futuro. Entonces, alzamos la voz y esa voz antes callada suena más fuerte que nunca. Sabemos a dónde vamos, esa es la lucha que sigue, ese es el cambio que crece, que sigue el cambio. ¡Gracias!